Pero sobre todo hoy me siento muy orgulloso de que el periodismo de investigación sirva para el pueblo y para que los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo o que están cometiendo irregularidades sean exhibidos. La querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, publica que el INAI ocultó gastos de guerra Ford, uno de los miembros en su momento comisionado del INAI y quien llegara a ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, el personaje se llama Oscar Guerra Ford, el INAI ocultó gastos de este personaje por haber pagado en un table dance dedicado a la producción, a la prostitución, perdón, con la tarjeta de crédito oficial. Hágame usted el carajo a favor y qué bueno, porque ya también veo reacciones desde el INAI, este organismo que también es tan criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querida Nancy, recibe mi admiración y un saludo desde acá, desde la Placita Olvera en Los Ángeles hasta tus estudios. ¿Cómo estás? Ay, Vicente, tú siempre tan generosa con tus palabras y sí fíjate que ya el Instituto Nacional de Transparencia ya pidió al órgano interno de control iniciar una investigación por esta revelación que hicimos en la revista Contralínea, de hecho es nuestra portada de esta semana, en la cual vamos a conocer que este mismo instituto ha ocultado los gastos de Guerra Ford que hizo con la tarjeta bancaria, esto es muy importante, la tarjeta bancaria del propio instituto en un table dance, pues que se dedicaba, y esto está demostrado porque en 2018 fue cerrado después de una investigación ministerial de carácter federal por trata de personas en su modalidad de prostitución y entonces ya pide este pleno que se abra esta investigación porque Guerra Ford, si bien ya no es comisionado de este pleno del instituto, sigue siendo parte de la estructura del INAI al estar al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. Y aquí lo interesante, Vicente, es que se abre una puerta muy importante para la transparencia, la rendición de cuentas, porque este tema no es exclusivo de Guerra Ford en su momento, y él mismo lo dice en la respuesta que le dio por escrito a Contralínea después de semanas que estuvimos solicitando conocer estas versiones, tanto de él como de la actual comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, ella no aceptó dar entrevista a Contralínea, solamente se limitó a mandar a decirnos a través del titular de Comunicación Social que pues estaría justamente, digamos, decidiendo que él fuera parte del Sistema Nacional de Transparencia por una decisión colegiada, no por su propio voto o por solo su voto, sino por una decisión colegiada, y en ese sentido, Vicente, pues indicar que no, no estuvieron, pues, digamos, abiertos a la transparencia. Pero yo te decía, Vicente, que se abre una puerta interesante porque estas tarjetas bancarias con este tipo de uso que les da mangancha para hacer sus gastos personales sigue ocurriendo en estos momentos. Esto es muy importante que lo sepa la audiencia, en estos momentos los cuatro comisionados tienen asignadas tarjetas bancarias y pueden hacer gastos personales y después restituirlos. ¿Qué significa esto? Lo que hizo exactamente Guerrafort. Guerrafort utiliza la tarjeta bancaria para este punto que estamos viendo justamente en pantallas del 22 y 23 de agosto de 2014 para pagar un gasto que hizo en este centro nocturno Curacao, que en realidad era un table dance, donde se cometían estos actos de prostitución, tal cual lo dice una investigación ministerial por la cual este negocio fue cerrado en 2018, lo repetimos porque esto es muy importante, y después restituyó el dinero y entonces censuran esta información en el Instituto Nacional de Transparencia, argumentando que es un gasto privado y que en ese sentido está garantizado por lo confidencial porque tienen derecho a resguardar su patrimonio, a que la gente no conozca su patrimonio, pero este gasto se hizo en un primer momento con dinero público y eso sí se debe de saber porque el hecho está consumado de acuerdo con lo que nos dijo el abogado Isaac de Paz, este doctor en Derecho Especialista en Derecho Constitucional, que ya estaba consumado la posible falta administrativa o, en su caso, un posible desvío de recursos que se conoce en términos de lo que enmarca los delitos de corrupción como peculado, y esto pues necesariamente debería de abrirse una investigación a todos, todos quienes han tenido acceso a estas tarjetas bancarias, Vicente, porque lo que se nos dijo a través de un mensaje por escrito, y lo voy a leer textualmente, es el instituto mantiene tarjetas corporativas para uso de los cuatro comisionados, los actuales encabezados por Blanca Lilia Ibarra y el director de asuntos internacionales enfocadas a financiar exclusivamente los gastos oficiales inherentes a su función como comisionados del INAI, todos los gastos son por comprobar, y aquí está lo fino de esta puerta que se abre para la transparencia y sujetos a todos los controles administrativos que garanticen su uso correcto. Esto es lo más importante, Vicente, lo que sigue a continuación, cualquier gasto que no cumpla los requisitos de control, el funcionario debe reembolsarlo en 10 días hábiles. Estos son los gastos personales que todavía podrían estarse efectuando hasta nuestras fechas por los cuatro comisionados actuales y por este otro funcionario, director de asuntos internacionales, por tanto, me parece a mí que la investigación debe ser integral. El Pleno del INAI está obligado por ser el órgano garante del derecho humano a la información de abrir una investigación integral sobre todos los gastos que se han hecho desde entonces, desde que existen estas tarjetas corporativas hasta la fecha, sobre todo por parte de los comisionados y comisionadas, porque claramente es un abuso de poder lo que están haciendo con dinero del pueblo de México, Vicente. Déjame leer algo de lo que publicas, Nancy, dice El actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y antes comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerra Ford, realizó al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria del instituto que incumplieron los controles administrativos, pues en realidad se trataba de gastos personales, sufragados indebidamente con dinero público. Entre esos cargos destacan tres, pues los realizó en un table dance de nombre Curazao, clausurado posteriormente por trata de personas en su modalidad de prostitución, consultado por contralíneas sobre estos gastos en particular, el actual encargado del Sistema Nacional de Transparencia afirma, y cito, asistía a ese establecimiento con compañeros de trabajo sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y que por ello fue clausurado. Bueno, pues yo creo que como se metió a este lugar, yo creo que iba a jugar a las muñecas o llevaba su ken o su carrito, porque, nótese mi sarcasmo, uno a veces lo que dicen los funcionarios me lleva a pensar que el presidente tiene razón cuando dice que tonto el que piensa que el pueblo es tonto, Nancy. Qué respuesta tan estúpida la que da este personaje hoy en el ojo del huracán, porque también estoy viendo que ya hay una solicitud para que se investigue y es un documento que tenemos también nosotros y que dice así, el pleno del INAI pedirá a su órgano interno investigar casos de gastos personales de excomisionado con tarjeta corporativa. Las y el integrante del pleno se declaran a la espera de los resultados que arroje la investigación y actuarán en consecuencia. Ningún integrante del pleno actual participó, dicen de las decisiones tomadas en ese entonces sobre el caso. El INAI hará uso de todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles para aclarar el hecho. El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dará vista a su órgano interno de control para que inicie la investigación correspondiente sobre el hecho conocido en medios relacionado con los gastos personales realizados por el excomisionado Oscar Guerra Ford con la tarjeta corporativa. El INAI actuará con todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles para aclarar este y cualquier otro acto que pudiera considerarse contrario a la legislación y normatividad mexicanas. Es importante destacar que ni las comisionadas ni el comisionado del INAI actuales formaban parte del pleno que hace más de siete años conoció y resolvió sobre el caso. Las y el integrante del pleno se declaran a la espera de los resultados que arroje la investigación y actuarán en consecuencia. Asimismo invitan a quienes conforman el Consejo Consultivo del INAI a una reunión de trabajo para que conozcan información clara y precisa sobre el caso. Pues vaya escándalo en momentos en que también el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy crítico de lo costoso que resulta este INAI, mi querida Nancy. Y Vicente, es que son juez y parte en este caso, esa es la gravedad, o sea, ellos sí andan diciendo tú transparenta, tú transparenta, pero ellos al interior pues permiten estos excesos. Y ya lo señalaba Vicente, esto es una puerta fundamental para la transparencia. La ciudadanía debe pugnar por conocer ahora, ahora mismo, cuántos gastos personales han hecho estos cuatro comisionados que están en funciones y que dicen que no tienen nada que ver con ese problema, pues no tienen nada que ver con ese problema, pero el uso discrecional de las tarjetas bancarias continúa. Esta respuesta que da el funcionario, el director, actual director de comunicación social a la revista Contralínea, pues da cuenta de ello. Eduardo Arbizu, director de comunicación social, nos dice que los cuatro comisionados tienen asignadas tarjetas como en su momento la tenía el propio Guerra Ford y que ellos también tienen esta posibilidad de que si no pasan los controles administrativos, como no pasó en su momento con esos tres gastos y con otros 91 gastos que hizo Guerra Ford, que eran gastos personales, gastos privados, pues entonces pueden devolver el dinero a los 10 días. ¿Pero qué significa esto? ¿Hasta dónde llega el abuso? Porque esto lo supimos por una filtración de estos documentos. El instituto lo, digamos, lo censuró como confidencial y eso no tiene un plazo para vencerse, Vicente. No es que en 10 años ya se haga público. Lo confidencial de la forma tan mañosa como interpretan la ley significa que nunca lo van a dar a conocer. Eso es lo grave y es dinero público. Repetimos, es dinero del pueblo que están utilizando para financiar temas o gastos personales. De ahí la importancia de que el órgano interno de control no solo vea el caso Guerra Ford, que por cierto no es como que un exfuncionario, porque también su documento es muy mañoso, este que acabas de leer, donde dicen va a pedir que se investigue al excomisionado. Es actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia que depende del INAI y donde también participan el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el propio INAI. Es funcionario, es servidor público del instituto todavía como secretario ejecutivo Guerra Ford y por supuesto que esta respuesta que le da a la revista Contralínea después de varias gestiones, además no aceptó, Vicente, esto también es muy importante para conocer hasta dónde están dispuestos a transparentar su función pública. Así como Blanca Lilia Ibarra no aceptó hablar con la revista Contralínea, sino solamente se le invitaron a enviar estos mensajes, Guerra Ford tampoco aceptó que la entrevista fuera vía telefónica ni tampoco presencial, lo único que aceptó fue contestar un cuestionario y tú sabes, Vicente, en un cuestionario pues no hay réplica, uno no puede insistir en que no está respondiendo o que su respuesta nos lleva a indagar mucho más. Pero hay muchas cosas que son muy importantes. El propio Guerra Ford dice, a ver, a esa escena, lo llama así, a esa escena acudió con otros servidores públicos del INEI, habría el órgano ya de transparencia, decir quiénes fueron los otros servidores del INEI que estuvieron en ese mismo table dance esa noche que se pagó con dinero público, también que dice, todos los comisionados de aquel momento fallaron en similitud en otro recurso de revisión interpuesto por un particular, en el mismo sentido de generar opacidad. Él no lo dice así, por supuesto él dice, de salvaguardar estos datos personales, desde mi punto de vista es en generar opacidad para estos gastos personales que se cubrían con dinero público y que pueden a la fecha seguirse cubriendo con dinero público. Esa es la discusión de ahora, Vicente, y como tú bien dices, debe de estar abierto al escrutinio el INEI porque es precisamente el órgano de transparencia, ni más ni menos, Vicente. Y hablando de transparencia, el presidente ha sido muy crítico, insisto, con el tema del INEI, y el nombramiento de los comisionados, y bueno, esto que llegó a ser también una confrontación de estas entidades independientes, estos organismos independientes, y un presidente que dice que el chistecito nos cuesta por ahí de mil millones de pesos a los mexicanos y mexicanas, incluyendo Table Dance, mi querida Nancy. Final, ese es el punto, Vicente, que esta discrecionalidad con la que se manejan estos recursos, al menos de las tarjetas bancarias, llevaría a este tipo de excesos donde se pagó un Table Dance, donde se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución, eso está documentado a nivel ministerial de carácter federal, esa es una carpeta de investigación que se llevó en su momento, las autoridades federales, y que llevó, derivó en la clausura de este lugar, pero como Guerrafort, los otros comisionados de aquel momento también incurrieron en gastos personales que ellos mismos censuraron, y no podemos saber si fue en estos mismos términos donde se propician pues estas no solo delitos, sino sobre todo vejaciones, por supuesto, violaciones a derechos humanos de las personas que son víctimas de trata, y que pues al final acaba poniendo en una situación mucho más vulnerable a estas personas. Entonces, al final, ese es el punto, Vicente, o sea, determinar hasta qué momento o hasta qué grado llegan estos abusos con dinero del pueblo de México, repetimos, es como lo que nos decía el doctor Isaac de Paz, o sea, es como las personas que roban, o sea, roban en este momento alguna cosa, aunque la devuelvan, ya se consumó el robo, o sea, no importa que ellos digan, pues sí, se cometen estos gastos personales, se pagan con la tarjeta, pero después lo resarsen, sí, ese no es el punto, el punto es que la infracción ya ocurrió, el ilícito o la falta administrativa, vamos a ver qué concluye el órgano interno de control de este Instituto Nacional de Transparencia, pero eso ya ocurrió, eso ya se consumó, entonces es fundamental que aprovechemos esta oportunidad que es una oportunidad, digamos, inigualable para que por primera vez el órgano de transparencia empiece a rendir cuentas, porque no es un órgano impoluto que está sustraído de las leyes que tienen que cumplir todos los servidores públicos, por supuesto que existen estas leyes del servicio público que norman el uso de estos recursos públicos para que sea eficiente, para que sea honrado, para que tenga como prioridad pues el servicio público, no para que ellos estén a diestra y siniestra gastándose estos dineros en sus propios intereses, en sus, incluso, pues en sus más bajas pasiones, como pudiera ser el caso, por supuesto se tiene que investigar, nosotros damos cuenta de que ahí se hizo el gasto, la versión de Oscar Guerrafort que nos dio por escrito es que no percibió que estuviera cometiéndose estos actos ilícitos y que en todo caso eso era pues digamos una investigación que tenía que ser otra autoridad y al final pues el gasto está ahí, este lugar fue cerrado por trata de personas en su modalidad de prostitución y más ni menos que es crimen organizado, Vicente. ¿Sabes por qué es más insultante y creo que lo hemos abordado pero hay que insistir que es la institución que supuestamente vela por el derecho humano a la información del pueblo de México y que debe aplicar la máxima publicidad en torno al manejo del dinero público para contribuir al combate a la corrupción y la rendición de cuentas pero si se les aplica a ellos no vale o sea para todos sí pero para nosotros no ese creo que es la idea detrás de esto de censurar y de no aclarar de no hacer público lo que debería de ser público Nancy. Y Vicente es que además estos cargos esta digamos este encargo del pueblo de México a esta institución de que vele por el derecho humano a la información que es de todas y todos lo que significa Vicente es que ellos deben de tener una alta calidad en su observación a las leyes deben de ser tan estrictos en la legalidad de su paso por este instituto pero al mismo tiempo una calidad moral una calidad ética Vicente que les impida incurrir en estas situaciones que estamos viendo ahora y por supuesto que aquí estamos hablando no sólo de la moralidad sino sobre todo de la ética del servicio público pero ante todo de cumplir con la ley se debe de cumplir con la ley en el manejo del dinero del erario de la nación porque es dinero de todas y todos los mexicanos no se lo pueden estar gastando en lo que quieran y después decir pues me gasté esto anoche que pues a ti ni te importa para qué fue pero aquí están los cinco pesos porque ayer no tenía cash cuando ellos son de los funcionarios mejor pagados además Vicente oye Nancy yo pregunto a qué intereses estará ligado este personaje y te lo lo pregunto por esto porque si hubiera sido de otra manera algún cercano a la 4T me imagino que ya fuera tendencia algo así como comisionado tebolero no veo esas ganas de escarbarle en donde dicen que hacen investigación no en donde cumplen y hacen investigación como es el caso de Contralínea por ahí va la pedrada también porque a qué intereses está ligado este personaje que no veo rasgándose las vestiduras por estos cargos al table dance pagados con la tarjeta corporativa de la institución a a a los grandes periodistas de México Nancy es que Vicente acuérdate que para muchos de estos que pudieran entrar en este concepto que estás mencionando medios corporativos el INAI no se toca o sea acuérdate que eso ha sido una consigna a lo largo de este tiempo que incluso hay que recordarlo Vicente aquí mismo otro escándalo otra cosa que debió de haber sido escándalo que dimos a conocer en esta mesa de investigación contra líneas sin censura el consejo consultivo del INAI estaba asociado con el consejo nacional de litigio estratégico que encabeza Claudio X González para solicitarle al senado de la república que ya nombrara a los comisionados y comisionadas ese es el consejo consultivo del INAI ligado a esta organización de Claudio X González que litiga absolutamente todo contra el estado y pues son ese tipo de intereses los que dicen el INAI no se toca entonces para ellos está bien esta opacidad en el INAI ¿por qué? porque es instrumento de estos intereses ya lo recordaba hoy el presidente López Obrador le preguntan sobre este tema el presidente pues señala en esta conferencia matutina que este órgano se creó y hay que recordarlo por digamos por presión social pero sobre todo en un momento en el cual le venía muy bien al partido de acción nacional crear un organismo autónomo de esta naturaleza entonces se crea en el sexenio de Vicente Fox y una de sus primeras grandes reflexiones o grandes temas que tuvo que resolver fue dejar en la opacidad a quienes se les estaba condonando el dinero en aquellos años del sexenio foxista pues no puede ser Vicente o sea ya nos imaginamos el tipo de intereses que se han representado desde entonces cuando comisionados de este instituto han acabado en el PRI y el PAN o sea ahí está la comisionada Pérez Jaén excomisionada del INAI que acaba en las filas del PAN ¿no? siendo legisladora de este partido acción nacional o la propia expresidenta de este mismo instituto en aquel momento que acabó en las filas del PRI y que por cierto está mencionada en esta resolución porque en esta resolución participaron María Patricia Kurskin Villalobos que es actual investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que por cierto le escribí también para conocer su versión de estos hechos tampoco me respondió esta excomisionada le escribí antes de publicar por supuesto para tener la versión de todos y pues muy propensos a la transparencia no son Vicente porque evitaron evitaron a toda costa hablar y en el caso de Guerrafort pues ya se vio obligado y lo hizo únicamente por esta vía que ya te comentaba se trata de Jimena Puente de la Mora que acabó en las filas del PRI no hay que olvidarlo también esta resolución fue votada por Francisco Javier Acuña Llamas por Areli Cano Guadiana y por Rosendo Monterrey Chepop y Joel Salas Suárez pues esos son los excomisionados del INAI que participaron en esta opacidad de estos gastos en esta abierta censura a la información porque al final se trata de dinero público con el cual fue solventado todos estos 94 gastos nos enfocamos en tres pero no hay que olvidar que hubo otros 91 gastos personales que también fueron censurados y en el caso de los otros comisionados estos que estoy mencionando también ellos fallaron en colegiado en este pleno que sus gastos personales que habían sufragado con sus tarjetas que les asignaba el INAI pues quedaran ocultos bajo este criterio pues tan lamentable porque al final es una interpretación leguleya a su favor para resguardar supuestamente su patrimonio como mantienen ocultos estos datos los censuran abiertamente Vicente lo cual nos da cuenta de que lo que menos quieren es transparencia a la fecha si realmente este instituto vela por la transparencia que den a conocer cuántos gastos de esta naturaleza cuántos gastos personales se han pagado con las tarjetas que tienen asignadas actualmente los cuatro comisionados además del otro funcionario que también tiene tarjeta asignada por parte del instituto Vicente para cerrar y antes bueno este tema y preguntarte otra cosa que traigo ahí en el tintero Nancy comentario reflexión sobre este tema del comisionado teibolero y los gastos en tarjeta del instituto gastos personales de los comisionados que es muy muy importante que se aproveche esta ventana de oportunidad para que se transparente todo lo que está pasando con estos recursos públicos al interior del INAI revisar si este es el único gasto discrecional que se hace de forma sistemática y además recurrente que habría pasado por varios plenos si sería el único caso de excesos que rayan en otros agravantes como en este caso haber asistido a un lugar donde se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución y que esperamos que el instituto dé a conocer quiénes son los otros trabajadores del INAI que asistieron a este mismo table dance y por supuesto en qué consisten las digamos lo que han devuelto al erario de la nación si son gastos personales pagados con la tarjeta del instituto pues que también ya lo empiecen a transparentar porque esto no se agota con que abran esa investigación por el hilo más delgado ante el órgano interno de control porque ya estalló el conflicto cuando desde aquel momento 2014 debió de haberse separado del cargo a Guerrafort además abierto la investigación en su momento determinado las responsabilidades y al resto de los comisionados lo mismo porque también incurrieron en gastos personales eso ya está demostrado en aquel momento falta ver lo que está ocurriendo ahora con las tarjetas actuales entonces me parece lo que sigue Vicente además de esta investigación que ya confirma el propio instituto que se va a abrir que ya dieron vista al órgano interno de control pues faltaría ver también qué va a pasar con ese sistema nacional de transparencia creo que es muy importante que la propia digamos el propio y los propios instituciones integrantes de este sistema se pronuncien por supuesto está de la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación del Gobierno Federal está el Archivo General de la Nación de digamos como otro organismo autónomo que forma parte está el propio Inegi y el INAI estos de forma colegiada tendrían que responder si siguen avalando que esta Secretaría Ejecutiva recaiga en una persona pues que ya tiene este antecedente que se sabe por qué hubo esta filtración no porque ellos quieran la transparencia ni porque estén comprometidos con la rendición de cuentas entonces sí debe de haber un pronunciamiento más integral en torno a esa Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia Bueno mi querida Nancy para cerrar la mesa de investigación contra líneas sin censura hizo todo lo posible Marcelo Ebrard para hacer quedar mal a Miguel Vadillo no se fue no se fue a Movimiento Ciudadano pero eso sí dice que fue víctima de difamación por youtuberos será que nos incluyó en la lista no sé no sé pero Marcelo no da nombre y apellido pero aquí en este espacio fuimos muy claros en la investigación que se presentó en torno al cártel inmobiliario que se dio cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México no sé si lo escuchaste en la conferencia pero por si acaso vamos a presentarlo aquí cómo se refiere a youtuberos a bots a esos peones de Jesús Ramírez Cuevas que lo difaman no es en serio así chilló Marcelo Ebrard cuando anuncia temprano hoy que se queda en Morena y que se va a someter no mejor por ahí no voy por ahí no voy vea y escuche y hubo esta famosa chicanada con qué sentimiento te quedas o con qué sabor de boca te quedas con este proceso yo te diría que quedaría con una sensación positiva porque a pesar de que tuvimos adversidades muy grandes insultos diatribas bueno ya sabes hasta youtuberos nos aventaron a alinearnos etc los books de Jesús y compañía este este y a pesar de todo eso a pesar de todo eso que ocurrió yo te diría que es la primera vez en la historia que yo sepa de Moreno que reconoce que hubo prácticas graves en contra de los estatutos y la sensación bueno si hubiera transparencia ganas por parte de Marcelo Ebrard pues les aclararía esa investigación que se publicó y que nosotros replicamos aquí en la mesa de investigación contra líneas sin censura tv no sé yo en serio soy tan mal pensado que a lo mejor esos youtuberos y en su mente estaba la imagen de Vicente Serrano esos que me calumniaron y en la mente de él estaba la portada de la revista contra líneas no sé Nancy no sé pero Marcelo así lo dice no lo digo yo como en el segmento del presidente fíjate Vicente ya no recordaba ese segmento del presidente pero no mira yo no creo que se refiera a nosotros y básicamente te voy a decir por qué porque nuestra investigación periodística fue muy seria tanto que el propio Marcelo Ebrard y está narrado está narrado en ese reportaje en esos en esas entregas que él mismo no pudo contestar nos manda con sus abogados y ahí en la reunión que sostuvimos yo estuve presente Vicente ya lo hemos narrado Miguel Vadillo y yo el director de esta publicación y además autor de esa investigación con una trayectoria impecable en términos periodísticos lo hemos narrado como llegamos a esta reunión con los abogados nos ponen a un notario público que nos pide entregar nuestros materiales periodísticos eso no se puede pedir a los periodistas bueno ni la autoridad tiene permitido pedirle a los periodistas sus materiales sus grabaciones sus audios eso está fuera de toda ley entonces como dijimos pues no esos materiales son de nosotros no los vamos a entregar entonces no hay entrevista en realidad no había entrevista porque ellos no querían que se conociera esta información y pues este punto de que él dice que se le difamó y que los bots de Jesús pues primero nosotros somos periodistas no somos bots de nadie segundo nosotros hacemos periodismo no estamos difamando ni calumniando a nadie porque eso tiene una intención de dañar nosotros ya se sabe éticamente el periodismo lo que hace es buscar la verdad ese es nuestro objetivo principal buscar la verdad con honestidad con independencia con responsabilidad social y por supuesto que estoy convencida Vicente que estas palabras no son dirigidas a nosotros pues porque no caben o sea cuando intentamos nosotros calumniarlo Vicente o sea nos pusimos de acuerdo nosotros contigo para vamos a decir o criticar o actuar de manera ilegítima no esto fue estrictamente periodístico se le buscó como ahora mismo se le buscó también a Guerrafort a Blanca Lilia y Barra antes de publicar para que tengan la misma oportunidad de explicar las cosas y más aún yo te dije en el caso de Guerrafort los busqué por semanas alrededor de cuatro semanas aproximadamente o cinco hasta que pues ya tuve que publicarlo porque no iba a esperar toda la vida pero a Marcelo se le esperó por meses Vicente meses se le estuvo solicitando su respuesta entonces pues no puede decir que no hubo diligencia periodística o que no hubo pues esta este oficio del reportero de tratar de conocer todas las versiones posibles sobre un mismo tema por supuesto que no lo puede sostener entonces yo lo que te diría aquí es ni nos queda el saco ni nos lo ponemos porque no viene para nosotros claro claro me gusta me gusta tu tu capacidad zen mi querida Nancy Flores oye oye Nancy por qué nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a las trincheras de ustedes a los esfuerzos que realizan ay oye y por cierto déjame decir que el viernes el viernes por la tarde vamos a estar y me siento también muy complacido que que aceptaron esta posibilidad compartiendo un foro en el marco de la feria del libro de Hermosillo precisamente ahí vamos a estar Miguel Vadillo Nancy Flores un servidor un foro una mesa que moderará la maestra Beatriz Aldaco la directora del Instituto Sonorense de Cultura para que la gente de Hermosillo nos acompañe ya les estaré dando toda la información detalles del lugar y los horarios exactos pero quería adelantar quería tirar aceite diría el presidente Andrés Manuel López Obrador querida Nancy pues sí ahí vamos a estar por supuesto que invitamos a toda la audiencia de Sin Censura en Hermosillo a que nos acompañe el próximo viernes a estas reflexiones y también pues a aprovechar Vicente este espacio que nos das para hacer nuestro comercial estamos en www.contralínea.com punto MX ahí puede acceder a estas dos informaciones de las que hemos dado cuenta hoy que es la de pues Guerra Fort y este uso de la tarjeta discrecional para sus propios gastos y también el tema de Marcelo Aurel por si alguien no lo consultó ahí está también disponible en nuestra página además estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify iVox y Apple Podcast como Contralínea Audio en nuestro programa de noticias información y opiniones a las 10 de la mañana de lunes a viernes y también a la una de la tarde lunes, miércoles y viernes en nuestra mesa de análisis de Contralínea ahora en esta mesa de investigación Contralínea sin censura pues en las tardes creo que nos vas a dejar este horario ya tú nos platicarás de los ajustes en los horarios Vicente pero bueno aquí vamos a estar mientras nos lo permitas en esta colaboración con Sin Censura pues con mucho gusto también de compartir los micrófonos Vicente bueno ahí está ahí está finalmente se pudo activar el audio te decía gracias gracias Bueno, pues estaremos compartiendo les ofrezco una disculpa de esas cosas que ocurren con tantas horas de transmisión se acaban las baterías pero bueno, pues quedemos al pendiente y ya daremos más detalles de esto que estamos armando y ojalá que se puedan seguir compaginando nada más iba a aclarar que estamos transmitiendo en vivo y en directo para aquellas personas que dicen está grabado, lo grabaron Nancy y Vicente pues estamos transmitiendo en vivo y en directo a esta hora de la tarde acá cuando son la una, va a ser la una la una de la tarde va a ser la una y bueno pues te mando un abrazo Nancy que pases excelente tarde y estamos en contacto un abrazo Vicente y aquí vamos a decirlo son las tres diecisiete de la tarde así que nada de que está grabado como podríamos saberlo en la en la Ciudad de México tres diecisiete Vicente pues que pases muy buena tarde y por allá nos vemos en Hermosillo el próximo viernes creo que también voy a estar mañana o pasado en este contacto pero bueno nos encontramos nuevamente claro que sí gracias Nancy saludos a todos ahí en la redacción de la revista Contralínea y señoras y señores si me permiten aquí vamos a cerrar esta transmisión intentamos proveer contenido en diferentes horarios ya tendrán la oportunidad de ver y escuchar también a Jonathan Pérez al maestro Cairo Calixto Albarrán en el transcurso de la semana el doctor Ángel Valderas Puga así que al pendiente de lo que se viene por lo pronto muchas gracias gracias a los compañeros en producción y que Dios nos bendiga a todos provechito